Yo creo que hay corte plazo y largo plazo, ¿no? O sea, en el corto plazo yo creo que tenemos que lograr pasar de una igualdad de resultado, que es lo que ahorita buscamos, a una igualdad de oportunidad ¿no? O sea, la igualdad de resultado es más fácil de lograr con política pública. Podemos hacer acciones afirmativas donde se requieran cierto número de mujeres por consejo Vaya, hay más cosas que se puede hacer que algunos llaman discriminación positiva, ¿no? Cierto número de puestos los tienes que dar a una mujer tienes que, puedes por ley poner, oigan, no se puede discriminar desde luego en temas de sueldo, etcétera, etcétera Es una igualdad de resultado. Yo creo que a donde debemos intentar transitar y eso se dará poco a poco, pero es una verdadera igualdad de oportunidad y creo que la única forma de hacerlo es que preparemos las niñas de hoy para que sean las líderes de mañana, ¿no? O sea, sí es un tema de educación sí es un tema de preparación, es un tema de formación, es un tema de aspiraciones porque de nada te sirve educar a las niñas igual que a un niño si ella quiere finalmente vaya a su aspiraciones, ser mamá que tampoco es una mala aspiración, no ser ama de casa, ¿eh? O sea, creo que es una aspiración loable, pero vaya, es algo que se debe de, creo yo, enseñar finalmente yo tengo 18 primas mujeres y 5 primos hombres los 5 primos hombres están en la empresa y yo soy la única mujer que está en la empresa ¡Uuuh! ¿No? O sea, pero sí creo que es algo que se debe de preparar a las niñas de ahorita a que puedan ser las líderes de mañana, ¿no? Que las líderes de hoy ya lo supieron ya lo supieron hacer quizá con menos preparación o con menos formación este, pero ya nos han ido abriendo paso, ¿no? O sea, para mí no fue lo difícil que fue para ustedes y para ustedes ya no fue lo difícil que fue para su mamá este, entonces creo que ahí vamos, creo que se está transitando hacia eso creo que por ahorita políticas públicas que con acciones afirmativas son desde luego bienvenidas este, tuvimos el año pasado, ¿no? La primera Cámara 50% diputadas, 50% diputados este, en la Corte vemos algunas ministras, en el Poder Judicial empiezan a a verse más mujeres en posiciones de poder vemos ahora la primera CEO de un banco con Jane Fraser, que es, vaya, uno de los cuatro bancotes este, yo creo que ahí va ¿no? O sea, y la forma más fácil en que se transite es que haya más mujeres en posiciones de poder